Música Pues antes se cultivaba por ejemplo el café, tenían ganadería Aquí llevamos pues una vida tranquila Desde el oriente del municipio de Ataco más que todo se cultivaba el café En los años 2000, 2001, 2002 fue donde ocurrió digamos lo grueso del conflicto armado en nuestra región Si usted hablaba con el ejército, con la policía pues supuestamente la guerrilla venía y decía que era que usted era un sapo Nos fuimos obligados a irnos por el ambiente público que hubo Por los enfrentamientos, por el miedo, fue que se desplazó Vimos muchos casos dolorosos, familias también que desaparecieron Donde nos vimos en la necesidad de desplazarnos Cuando se retornó pues digamos, siguieron trabajando, recuperando los cultivos En el cual nos entregaron unos proyectos productivos, unos proyectos de vivienda La mayoría yo diría que fueron de ganado Algunas personas tuvimos pues algunas cosas que no tomamos en bien Y tomamos parte de la ganadería a pesar de que se veía que los terrenos no eran muy altos para la ganadería Siempre hubimos algunas personas que nos inclinamos por esa parte Y pues tuvimos la deficiencia que los suelos no eran especiales para el cultivo de ganado Y por las cuales pues miramos que ya el cultivo de ganado pues lo miramos con un poquito que se nos estaba decayendo Entonces nos inclinamos por el cultivo de la caña Nos dimos cuenta que contábamos con algo, con un cultivo alternativo que era la caña Y el cultivo de la caña lo vimos que era muy especial Porque pues ya que se vinieron a tomar algunas pruebas Y lo que es la apicultura, las abejas, para extraer la miel Y porque se vio que es un cultivo que se da en esta zona Y que por las cuales acá la caña se da sin echarle químicos, sin echarle nada Nosotros la cultivamos, la enterramos acá, rozamos y sembramos Y sacamos una panela de calidad Se logró digamos un convenio con la unidad de restitución de tierras Y la embajada de Suecia Para pensar en un proyecto para el beneficio de nuestra región y el progreso de nuestra familia Lo hemos tomado muy bueno Porque la gente se ha incentivado a no sembrar una hectárea, a más La FAO, la embajada de Suecia y la restitución de tierra nos apoyó con este proyecto Tres apiarios y son 48 con menos Y eso es lo que queremos, salir adelante, trabajar, aprovechar todo el recurso que nos han dado La embajada de Suecia, restitución de tierra, la FAO para nosotros poder salir adelante Capitación en el tema organizativo, en el tema agrícola Pues miramos que para la caña era un clima pues especial Eso hemos hecho que nosotros volvamos a cultivar nuestras fincas Le dan unos ganas de seguir trabajando y de seguir motivados Pues nos ayuda la flora, la flora polífera, el néctar Entonces hace mejor producción, digamos mejor pepa del café Digamos con la naranja igual, mejor producto Y hemos tenido, o hay unos cultivos muy excelentes Porque ellas inyectan el néctar Es muy importante ver ya como ha cambiado nuestro paisaje, nuestro territorio Ya no queman, ya no fumigan, ya en vez de atrozar un árbol lo que hacen es plantar otro Respiramos todo fresco y es tan bonito uno hacer parte de la naturaleza Tenemos una calidad de caña que vemos que nos da resultados Entonces estamos trabajando sobre eso Estamos en el propósito de salir adelante ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!